La U empieza el partido jugando por abajo, desde Carvallo, ¿no? Y Cristal presiona bien. Jugó un poquito con fuego universitario, pero encontró cierta confianza cuando salió bien de ese tipo de situaciones en las que Cristal presionaba y tiraba un poco el camión hacia adelante para que la U equivoque. Estuvo muy participativo giving en ese momento, empezó a salir universitario sin necesidad de que esas jugadas hayan terminado en algo peligroso para el equipo de Copanucci. Ya en el segundo tiempo empieza a tirar la larga porque ya no tenía cómo. Ya no tenía la cantidad de jugadores y los encontraban a todos muy en su campo, con lo cual se le dificultaba mucho la posibilidad de empezar lo más lejos posible. Por eso empiezan a tirar la larga después, ¿no? En ese juego de la salida... Ah, perdón. Hoy Cristal para mí fue mejor que la U por dos cosas. La primera porque manifestó una idea de juego mucho más cercana a lo que es Sporting Cristal, de la tendencia de la pelota, de la gestión del juego. Hoy Cristal gestionó mucho mejor su idea de juego que universitario en términos de que se adueñó, por ejemplo, de las posiciones en el campo, de los espacios en el campo. Hoy controló muy bien, además, la transición del rival una vez que recuperaba. Uno de los grandes problemas de Sporting Cristal ha sido que cuando la perdía había una cierta desproligidad en la vigilancia para contrarrestar o detener las contras de los rivales. Bueno, hoy lo hizo bien. ¿A partir de qué? A partir de una buena gestión de Tábara en el medio campo, ¿no? Y una buena capacidad de los dos centrales, en este caso de Chávez y de Merlo, de ir hacia adelante para chicar. Hoy no le dieron a Espacio Azúcar para correr a la espalda. Hoy no le dieron espacio a Quispe para correr a la espalda. Les dieron espacio por delante, pero una vez que la agarraba Quispe, ustedes vieron una jugada del segundo tiempo que la agarra Quispe por la banda, que sale de una pelota parada, que al Quintero se la tira larga Quispe, y le cayeron tres muy rápido a cortar la jugada. Sin foul, listo, punto, ya está. Cristal fue mucho mejor que la U hoy, para mí, dentro de todo lo que tiene que ver con acomodarse a las situaciones que presentó el partido. Eso sí, desde lo que debería haber mostrado mejor el equipo de Mosquera, teniendo en cuenta la cantidad de porcentaje de pelota que tuvo en el partido, no hubo tanta... Ahí adoleció de ideas, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con incapacidad muchas veces, porque decirle a un equipo que es incapaz de generar una situación, puede que te lleve a un análisis posterior y mucho más detallado, a través del video, para observar por dónde hubiese sido bueno atacar al universitario, los espacios que dejaba, etc. Pero de una u otra forma, porque el rival también juega, y en este caso universitario, hizo que Sporting Cristal tenga dificultades en cuanto a precisión, en cuanto a ideas, en cuanto a gestión de último pase o de jugada cerca a su portería. Las más claras de Cristal, en el segundo tiempo, sobre todo cuando tuvo más posesión que en el primero, se dieron a partir de robos y errores de universitario cerca a la portería de Carvallo. Entonces, le faltó un poco de profundidad al equipo de Mosquera, le faltó remate de afuera también, por ejemplo, le faltó aprovechar mejor las pelotas paradas, aunque la U se ha hecho fuerte en cuanto al aspecto defensivo de aquellas pelotas paradas, desde el córner o desde los centros cruzados. Pero aún así, generó dos claras, ¿no? Y hasta tres, diría yo. Yo pondría tres, ¿no? Bueno, hasta cuatro, ¿no? A ver, las cuatro de Cristal más claras del partido son una que llega por derecha Sosas, tira el centro atrás, y Ávila remata, y de hecho sale Lumo, ¿no? De atrás, porque los que estaban en la cancha pensaron que había sido gol de Cristal. Bueno, Lumo se lo gastaron, por lo menos querían darle uso, creo. Pero pasa y choca en la parte lateral de afuera de la malla del arco de Carvallo. La segunda es la gran jugada de Hover, que es toda de él, ¿no? Es toda de él, el palo salva a la U. La tercera es una jugada muy buena, que gesta Cristal desde la derecha a través de un robo, y que termina en un pase hacia atrás, que Castillo deja pasar, que Calcaterra empalma, pero va a las manos de Carvallo. Esa fue una muy buena jugada. Esa jugada era un poco el reflejo de lo que Cristal tenía que hacer mucho más en el partido, pero que no pudo, no por incapacidad únicamente, sino también por la capacidad del rival de saber aguantar, saber resistir, saber defender los partidos, ¿no? Y después, la última es la del remate de Zurda de Hover, ¿no? Que se sale un poco del camino en el que estaba, hace una muy buena diagonal el remate de Zurda, y el palo volvió a salvar a la U. Hoy los palos fueron los mejores, bueno, no. Hoy los palos fueron buenos defensas para universitarios. No los mejores porque en el aspecto defensivo creo que los cuatro de atrás de la U estuvieron bien, ¿no? Los cuatro de atrás de la U estuvieron bien. Entonces, esas son las cuatro. La U no le recuerdo una gran acción, por ejemplo, en ataque. Eso le faltó a la U. O sea, la U es un equipo que había mostrado cosas muy interesantes frente a Manucci, frente a Grau, frente a equipos que de repente no logran sostener ese nivel con el que inician los partidos, como sí lo puede hacer Sporting Cristal, en materia de ataque, ¿no? La U había mostrado ciertas cosas interesantes en materia de ataque contra esos equipos que no logran sostener una buena cantidad de tiempo lo que sí puede hacer Cristal, por ejemplo, en relación al juego. El tema es que la U se quedó únicamente en la resistencia, la U se quedó únicamente en lo defensivo, la U se quedó únicamente en la recuperación y en cómo neutralizar a Cristal y cómo resistir a Cristal, pero le faltó la otra parte, ¿no? Le faltó la parte en la que a través de gestores del juego pueda generar o poner en estado de emergencia el equipo de Roberto Mosquera. Porque ustedes vean las imágenes, ¿no? Ustedes vean las imágenes y creo que son claras. La U la tenía con los centrales, la tenía Carvallo y se la pasaba a Guzmán. Guzmán se la devolvía a Carvallo. Carvallo se la daba a Alonso. Alonso se la devolvía a Carvallo. Carvallo se la daba a Guzmán. Guzmán jugaba con Givin. Givin se la regresaba. No salía de esa zona la U. La U era un equipo que tenía la pelota, que desplegaba y trataba de utilizar todo el ancho de la cancha. O sea, un equipo muy amplio desde lo posicional. Pero no encontraba nunca a Quintero en una posición uno contra uno. No encontró nunca a Polo en una posición para desequilibrio uno contra uno. Salvo en el primer tiempo en la que una que intenta y Madrid lo cierra bien y la puntea, ¿no? Pero no encontró a sus delanteros en situaciones favorables. Encontró por momentos azúcar, como siempre, muy fuera del área. Y esto porque Cristal se paraba un poquito más adelante para defender en bloque, sin necesidad de hacer mucha presión, a los centrales o a los mediocampistas de universitario. Y ahí es donde le exigía movilidad, le exigía coordinación en los movimientos, le exigía desmarques, le exigía precisión al equipo de Companucci, que nunca arriesgó. Arriesgó muy poco la U cuando estaba esa situación en la que la tenía. Y que está ahí cierto nivel de riesgo al equipo de Companucci porque quizás quien más la pedía por ahí era Quispe para, a través de un giro, ¿no? O de derecha o izquierda, como él lo hace muy bien, generar una situación de gol. Pero no lo logró porque en la U optaron por tratar de ponerle paños fríos a la situación y a través de una búsqueda con paciencia, con tranquilidad, como si esa gran jugada iba a llegar en cualquier momento. Y nunca llegó, ¿no? La U no tuvo nunca ese último pase. ¿Por qué? Porque nunca encontró tampoco en la posibilidad del último pase a un creativo, ¿no? Givin jugó mucho más para defender que para ayudar a gestionar el juego de universitario. Y fue un poco la imagen que dio el equipo Crema el día de hoy, ¿no? Le faltó entonces esa parte del juego. Ya en el segundo tiempo, Cristal tomó las riendas absolutas del partido, se posicionó mejor. Los cambios en Cristal funcionaron un poquito mejor que en universitario. También la U empezó a hacer algunos cambios por obligación, más que por tratar de cambiar el juego. Pero insisto, mal partido de Quintero, no fue la mejor tarde de Polo. Novik debería haber jugado después de lo que le ha dado a la U en los últimos partidos. Novik tenía que jugar. O sea, Novik tenía que jugar el partido. Novik, y les repito, porque me quedé con eso pensando y mucho, Novik tendría que haber entrado al partido, no en la situación en la que estaba el mismo. Porque la situación en la que estaba el partido, pedía a un jugador quizás un poco más rápido, pedía a un jugador mucho más hábil, desde el desequilibrio, para una contra, para establecer una buena jugada de contragolpe. Novik no se terminó de hallar en esa situación, porque cuando le llegaba la pelota en esa situación de transición, solo tenía un pase por delante y era azúcar. Y era, tírasela, que Zuccar peleé contra el mundo. Y ya estaba sin piernas también, Alex Zuccar, en esos minutos finales. Entonces, no sé si era el momento para Novik. Creo que era, por ejemplo, un mejor momento para Urruti. Más allá de que no juega hace tiempo, de que ha entrado pocos minutos y lo que quieras, ese tipo de partido pedía más a un Urruti que a un Novik. un Novik hubiese sido bueno, yo creo, pienso, en el arranque del segundo tiempo. Cuando, desde la paridad que había habido en el primer tiempo, podías tratar de tener un poquito mejor juego a través de esa cabeza fría, de los ojos que tiene Novik dentro de la cancha. Pero bueno, no fue así. Yo creo que Urruti hubiese sido un mejor cambio para ese tipo de situación. Lo que pasa es que un poco que también ganó la hinchada, un poco que también gana lo que había hecho Novik anteriormente, pero no se le acomodó el partido al uruguayo y creo que ya no era el momento para que ingrese. El partido quizás pedía a un jugador un poquito más más veloz. Entonces, yo creo que el empate termina siendo un desde el juego. O sea, si solo nos quedáramos en el análisis del juego, yo creo que el empate olvidémonos de lo que está peleando arriba por un momento. Solo fijémonos como si este partido lo estamos extrayendo del campeonato y lo jugaron el día de hoy. Extraigamos todo eso. Yo sé que no se tiene que hacer, pero digamos que solamente para hablar del juego y explicar lo que quiero les estoy tratando de llevar a esta situación. Extraigan el partido del campeonato, pónganlo ahí. El que estuvo más cerca e hizo más cosas para ganarlo fue Cristal. No es que la idea de la U o el plan de la U no sea hecho para ganar, sino que a través del mismo puso demasiado tiempo para evitar ser sorprendido y nunca llegó a sorprender a Cristal. Nunca puso en estado de emergencia al equipo de Roberto Mosquera. Es por eso que si extraemos, yo creo que el resultado es más favorable a la U por lo que pasó en el partido que para Cristal. Ahora, si lo dejamos en el campeonato, evidentemente que el resultado es mucho más favorable a Cristal que a Universitario. Lo que me pareció el día de hoy que le faltó a Cristal fue lo que podría llegar a ser un problema que se ha manifestado a lo largo de este último tiempo con los atacantes. Más allá de que desde lo individual pueden resolver muchas situaciones como lo pudo haber resuelto Hober, por ejemplo, en dos situaciones, es muy individual Cristal cuando llega a cierta parte del campo en la que ya tiene que dar un cambio de ritmo, proponer algo diferente, algo mucho más creativo, algo mucho más asociado, algo mucho más desde los mediocampistas. Y Cristal hoy sacó a tres delanteros, jugó Ávila, jugó Hober, jugó Sosa, pero nunca se vincularon entre ellos. Bielsa decía de nada sirve tener tres delanteros que estén incomunicados entre sí. Cuando hay delanteros y están incomunicados entre sí, no tienen relación, no imaginan la misma jugada, cuando no se juntan para hacer una pared, es muy difícil que un equipo encuentre asociación en esa zona. Bueno, le pasó un poco a esto a Cristal, ¿no? Era mucho más peligroso cuando llegaban los volantes que cuando llegaban los delanteros a pisar el área. Una de las cosas que no me gustó, por ejemplo, de Cristal en general, fue que en determinado momento del partido buscaba a través del centro encontrar la diferencia y en la U tenías dos centrales que juegan muy bien, ¿no? Por arriba. Tienes a un chico de casi dos metros, ¿no? De Guzmán y Alonso que van bien por arriba, que sacan todo. De hecho, lo hicieron el día de hoy y entonces Cristal como que empezó a decidir algunas veces que tenía que sacar el centro pero equivocaba el camino final y eso fue un poco lo que le pasó el día de hoy, ¿no? Más allá de que haya tenido las dos chances más claras del partido. Y la alineación de la U para analizar primero la de Cristal y luego la de la U la alineación de la U sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió porque hoy no jugó Novik y por lo menos yo había comentado en la anterior transmisión en vivo que Novik para mí es titular indiscutido en la U sobre todo después de lo que ha hecho en los últimos partidos con la camiseta crema en el equipo de Companucci. Companucci optó por el equipo que le dio resultado en el clásico y bueno, es entendible porque había ganado un partido trascendental y trascendente frente a Alianza Lima en Matute con ese once. Sin embargo, hoy creo que la U no tuvo esa pausa que necesita a veces el equipo de Companucci desde la capacidad que tiene Novik para desinflar un poco esa desesperación que se notaba muchas veces desde lo individual. Entonces, hoy no arrancó Novik para mí para mí es un error que no arranque Novik. Después cada uno tendrá una opinión después uno podrá decir que al final la U no terminó jugando mal etcétera. A Murrugarra que fue lo mejorcito de la U y fue lo mejorcito porque la U dedicó mucho más tiempo a evitar ser sorprendido por Cristal que a tratar de sorprender al rival tratar de sorprender al equipo de Roberto Mosquera y porque Cristal también lo llevó un poco a ser ese equipo resistente. La U es el equipo menos batido del campeonato es el equipo que menos goles ha recibido y hoy creo que lo puso en manifiesto de buena manera desde ese bloque defensivo que genera con todos los futbolistas sacrificando muchas veces ataque por defensa. Le faltó lo otro le faltó mucho más idea dentro de lo que significaron algunos ataques y cuando tenía la pelota. Polo no apareció hoy Polo fue tapado hoy Polo estuvo mucho más preocupado en defender ese lado por el que pasaba Madrid sin que haya sido un avión Madrid del día de hoy pero estuvo mucho más preocupado en defender ahí. Mosquera hace cambios Mosquera empieza a hacer los cambios de hombre por hombre es cierto hombre por hombre en el ataque porque quería ganarlo y porque además estaba mejor posicionado que la U en la cancha no solamente en términos de idea y de gestión del juego sino también posicionado muy cerca al arco de Carvallo entonces hace esos cambios para tratar de darle un poquito o darle otras ideas desde las individualidades que entraron desde Joffre Escobar desde Buenanote desde la velocidad y el desequilibrio de Grimaldo y porque sabe que el empate le iba a saber a poco por lo que había pasado en el partido es lo que yo pienso Mosquera dijo estamos bien posicionados estamos defendiendo bien las transiciones entró Novik que no es un jugador que nos vaya a complicar mucho desde la desde la contra porque sabía además Mosquera muy inteligente que seguramente Zúcar estaba ya muerto físicamente por todo lo que había trajinado por todo lo que había corrido y dijo hago los cambios lo quiero ganar porque mañana gana Alianza y se queda a dos puntos mañana gana Alianza y se pone a dos puntos de Cristal entonces Cristal pensaba en ganar el partido por cómo se estaban dando las cosas y al final la U saca saca premio de lo que pasó en el juego pero evidentemente que ningún premio dentro de lo que significa el resultado porque el resultado es obvio que fue desfavorable a la U de la U de la U Gracias por ver el video.